Uno de los oficios artísticos más peligrosos de México es el ser cantante de corridos, ya que este arte se desenvuelve en un entorno peligroso, rodeado por gente aún más peligrosa. Ya sea por voluntad propia o no, la mayoría de estos artistas se ven enredados en algún tipo de problema durante su carrera musical con gente del crimen organizado. Debo aclarar que esto es un recuento, todo lo que diré en este video está público en diversos medios de comunicación. La madrugada del domingo 25 de abril fue dado de baja tiros a Alex Quintero, un joven cantante de corridos cuando entonaba sus mejores temas en una fiesta privada en Ciudad Obregón, Sonora. Alex Quintero había acudido hasta el municipio de KGM para hacer una presentación privada. Él junto a su grupo se encontraban en el escenario cuando hicieron su aparición un grupo de personas armadas que comenzaron a atacar al grupo. Producto del ataque registrado a las 345 AM, otros dos jóvenes de 21 y 17 años resultaron heridos. Los tres fueron llevados a un hospital donde certificaron el deceso de Quintero, mientras que los otros muchachos están estables. La policía comenzó a recabar información en el lugar de los hechos para determinar quiénes estarían detrás del crimen. Se supo que los atacantes llegaron en dos camionetas, una blanca y otra gris, las mismas que usaron para huir. El propio Quintero compartió en sus redes sociales su presentación, la cual se convertiría en la última que daría. Alex Quintero es originario de la ciudad de Obregón y a la edad de 17 años incursionó como cantante. Entre sus éxitos en el subgénero de corridos destacan los temas El gerente, No me voy a bajar, Quiero decirte, El tercer intento y Arturo Beltrán, tema dedicado al capo abatido hace 12 años. El cantante de música regional, Julio Verdugo, fue acribillado en Culiacán, Sinaloa, en la madrugada del pasado domingo 9 de mayo. A las 3 de la madrugada, el joven de apenas 23 años salió de su domicilio, a bordo de su camioneta Chrysler. Cuando en el trayecto, otro sujeto se aproximó, lo atacó con arma de fuego y se dio a la fuga. El crimen ocurrió en el boulevard Las Torres, en la colonia Huizaches de Culiacán, donde el auto de color dorado quedó varado con las luces y el motor encendido, mientras que el cuerpo del artista yacía en el asiento del piloto. Cabe resaltar que el cantante se encontraba ya sin vida cuando las autoridades arribaron al lugar. Asimismo, se encontraron varios casquillos de arma de fuego corta. Hasta el momento se desconoce el paradero del responsable del delito. Era el vocalista de la agrupación Julio Verdugo y los 3 de Culiacán, y a pesar que apenas iba despegando su carrera artística, era considerado como un joven promesa de la música regional. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur confirmó el fallecimiento de Samuel Barrasa Rivas y de Luis Edel Hernández, por una persona que acribilló a las víctimas en el estacionamiento de la plaza Galerías Hipodromo el pasado 16 de Julio, alrededor de las 22 y media horas. De acuerdo con los informes oficiales, ambos se encontraban en el lugar cuando llegó el atacante y disparó contra el cantante de narcocorridos y su acompañante. Barrasa recibió un disparo en la cabeza y otro en el tórax, que causaron su fallecimiento. Al llegar al lugar, las autoridades ordenaron el levantamiento de los cuerpos y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para darle seguimiento a las investigaciones. Luis Carlos Mendoza García, el cantante del grupo de Regional Mexicano Los Ronaldos, afirmaba que no tenía miedo de perder la vida. Al menos, era lo que decía en una de sus canciones, previo a ser blanco del crimen organizado, quien lo asesinó cuando iba a bordo de su camioneta. En julio de 2017, Luis Carlos viajaba en compañía de su hermano, Ronnie Mendoza García, justo en el momento cuando un grupo de hombres armados lo interceptaron cuando transitaba en Ciudad de Abregón, Sonora. De acuerdo con los reportes de la prensa, el vocalista de Los Ronaldos fue acribillado con disparos de alto poder. Según testigos, el músico recibió al menos 300 tiros directos. En las redes sociales quedó documentado el cortoclip, la forma como quedó la camioneta de color blanco en donde el cantante y su hermano viajaban. En las tomas se observan los inmensos agujeros que quedaron en el vehículo tras ser provocados por las armas largas. Las víctimas fueron emboscadas cuando viajaban en una transitada vialidad. México cada día nos llena de noticias de este tipo. Es triste ver a un país tan bello y lleno de vida estar repleto de muerte y devastación. Gracias. 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 Gracias.